entrevista de actualidad Panamá hoy siete y diez de la mañana continuamos con mucha más información aquí en Radio Panamá y a esta hora nos acompaña el diputado Luis Lucho Duque él es eh secretario perdón su presidente vice presidente su jefe su jefe perdón diputado eh de la bancada independiente vamos diputado el día de ayer ustedes enviaron un comunicado oficial invitando obviamente a los candidatos a contralor y subcontralor para realizar algunas obviamente entrevistas y verificar y revisar el perfil eh que tiene cada uno esto trajo ronchas causó mellas eh ¿Cómo toman ustedes esta decisión? Bueno eh primero que todo eh buenos días a todos los radioescuchas y a todas las personas que en este momento están yendo a sus trabajos para aclarar un poco eh nosotros eh la constitución en el artículo uno seis uno establece en el numeral cinco que la asamblea deberá escoger al contralor y subcontralor de la república de Panamá sin embargo no establece un procedimiento claro como tal tampoco el artículo doscientos once del reglamento interno de la asamblea nacional de diputados establece un procedimiento claro sobre la escogencia eh procedimiento para la escogencia de contralor y adicional tampoco el artículo doscientos doce y tampoco lo establece la resolución que se aprobó en la asamblea nacional de diputados el procedimiento que establece un procedimiento de uso y costumbre que han venido realizando por muchos tiempos y por qué quiero aclarar esto porque nosotros como coalición no nos hemos estamos metiendo con los procedimientos que se están estableciendo el procedimiento se va a seguir tal cual como se ha establecido y como la asamblea lo hace lo ha hecho pero qué sucede Giselle nosotros como coalición hemos abierto un periodo aparte que no interrumpe el procedimiento que tiene la asamblea que no interrumpe el procedimiento que tiene la comisión de credenciales que se estableció en la resolución para poder nosotros de forma voluntaria entrevistar aquellos candidatos a contralor y subcontralor que tengan la valentía o la disposición y algunos tal vez no tendrán el tiempo porque lo anunciamos de ya para allá de participar para poder hacer público este proceso y te lo comento por una simple razón a mí vienen a mi despacho candidatos a contralor y subcontralor a venirme a hablar a intentar venderse a intentar conseguir el voto pero yo te digo algo Giselle para tú estar en ese puesto que tú estás ahí tú tuviste que pasar por un procedimiento de entrevistas verdad a nadie lo colocan así por así en los puestos y eso fue lo que nosotros hemos querido hacer nosotros desde la bancada independiente vamos hemos abierto un proceso de la bancada que no interrumpe los procesos de la asamblea ni tampoco de la comisión de credenciales que eso sigue en su curso tal cual como está para poder entrevistar a aquellos candidatos que quieran simple y sencillo es como eso ahora diputado no es que inicie el día de hoy un periodo de entrevistas sino que solamente se va a realizar el día de hoy esas dichas entrevistas exactamente nosotros hemos abierto una convocatoria para todos los candidatos que deseen que nosotros y con nosotros también hemos invitado a los otros diputados de las otras bancadas que deseen participar puedan se le puede realizar una serie de preguntas y va a ser un proceso abierto público donde lo invitamos a todos los medios a que vengan y que vean cómo van a ser las preguntas que nosotros les vamos a hacer que son preguntas enfocadas al puesto son preguntas para nosotros conocer si realmente los candidatos cumplen o no con los requisitos pero esto no es algo vinculante quiero dejarlo claro y cuando digo vinculante es que es estricto cumplimiento que va a tener algún tipo de injerencia en la decisión que se va a tomar porque se va a seguir el procedimiento tal cual está en la comisión de credenciales tal cual está en la asamblea esto es simplemente para nosotros poder tener aún más información que nos ayuda a la mejor toma de decisión de los candidatos a contralor y su contralor porque hemos visto que en años anteriores por ejemplo el diputado Juan Diego y el diputado Gabriel se tuvieron que abstener porque el proceso no permitía que uno entrevistara al candidato a contralor porque el procedimiento no es claro no es transparente entonces en ese sentido y tampoco es tan robusto y porque yo hacía esa aclaración el día de ayer que el proceso no es tan robusto porque el proceso hoy simplemente lo que hace es verificar si los candidatos que sean que han tenido la la intención de participar en el proceso para ser contralor y su contralor cumple con los requisitos en la constitución y esos requisitos son tan básicos y tan simples que cualquiera puede ser contralor y eso no es así estamos hablando de los puestos más importantes del país son requisitos básicos como que simplemente tengas 35 años de edad que tengas un título universitario que puede ser cualquiera conste no desmerito ninguna profesión pero vamos a poner a una persona no lo quiero desmeritar conste una persona no tiene la experiencia en economía una persona no tiene la experiencia en finanza una persona no tiene la experiencia en contabilidad que venga a administrar una institución que requiera alguien con un perfil tan técnico no no hombre y hay otras cosas como lo dice la constitución que tampoco que no tengan ni un delito doloso o sea son cosas tan simples que tú demás le vas marcando cheque y ya el candidato pasa vamos por favor por favor yo a mí no me pusieron aquí para simplemente seguir un librito de lo que todo el mundo ha hecho por años me pusieron aquí el pueblo de San Miguelito para que nosotros alzáramos nuestra voz cuando los procedimientos no son correctos y no estamos incumpliendo la ley nosotros estamos siguiendo un un procedimiento de nosotros para poder entrevistar a los candidatos que nosotros que ellos quieran pasar por esta entrevista porque esto es voluntario de esto no es obligatorio esto es voluntario y los que quieran pasar pasan lo que no no igual vamos a tener que ir a la comisión de credenciales a seguir el mismo procedimiento que ya se estableció precisamente hablando de la comisión de credenciales la diputada o la presidenta de la comisión manifestaba el día de ayer en el pleno que era una falta de respeto lo que estaban ustedes haciendo con este tipo de entrevistas e incluso enviaron un comunicado a través de las redes sociales de la asamblea nacional hablando un poco que eh solo existe una forma y un solo proceso para exigencia del contralor y subcontralor de la república dando a entender que lo que estaba realizando la bancada independiente era ilegal yo creo que ella me diga a mí dónde en el en el reglamento interno dice que hacer lo que nosotros vamos a hacer es ilegal yo creo que ella me diga dónde en la constitución dice que lo que nosotros vamos a hacer es ilegal yo creo que ella me diga a mí dónde en la resolución que ella dice nosotros estamos incumpliendo con ese procedimiento en ningún lado porque si hoy yo que fui comisionado de la comisión de credenciales me llaman ya a asesionar para hacer el procedimiento que fue aprobado aquí en la asamblea yo voy y lo hago pero el procedimiento que nosotros estamos haciendo es algo aparte lo que pasa es que nosotros hemos entendido que la ciudadanía quiere también que lo que el procedimiento del controlador porque sea algo transparente sea algo que se pueda rendir cuenta en el sentido de que puedan explicarnos a nosotros realmente para qué te estás postulando no postular por postular y ahí ahí es donde nosotros caemos en el tema de que ellos tal vez no comprenden este tipo de cosas porque han estado acostumbrados a hacer las cosas de una misma manera por año y y nosotros simple y sencillamente hemos venido aquí a hacer un procedimiento que no altera y vuelvo y repito lo establecido en la asamblea nacional de diputados para aprobar al contrario y su contrario porque nosotros vamos a seguir el mismo procedimiento simplemente un procedimiento aparte de nosotros como bancada para llenarnos de más información a la hora de tomar una decisión porque hay que entender algo los diputados somos tomadores de decisiones nosotros tomamos las decisiones todos los días y este tipo de decisión no se puede tomar a la ligera no se debe simplemente decir cumple con la ley perfecto después tenemos un momentito en el pleno según lo establece aquí para nosotros postular a quien a quien nosotros querramos oigan por favor estamos hablando de uno de los puestos más importantes del país que en el último quinquenio nos ha demostrado que no ha hecho su trabajo como nosotros esperamos y los panameños están decepcionados de la contraloría que debe ser un ente independiente y que fiscalice y que sea duro ponga mano dura a lo que viene siendo el mal manejo de los fondos públicos no 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 que 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 ilegalidad nosotros estamos cometiendo yo quiero que me lo explique que me lo debata y yo voy a estar aquí para debatir totalmente siempre cuando quieran ahora diputado después de ustedes enviar obviamente este comunicado a través de sus redes sociales han recibido confirmación de algunos de los candidatos de los postulantes al cargo claro que sí hemos recibido hasta el momento un buen número de candidatos que el día de hoy han sido convocados aquí a la asamblea pero conste vuelvo y repito para un procedimiento de nosotros como bancada para entrevistarlo en un tiempo que va a ser de las desde las ocho de la mañana hasta las doce del día posterior a eso a ese procedimiento que nosotros vamos a tener nosotros vamos a analizar toda esta información para poder tomar una mejor decisión con respecto a qué candidatos nosotros estaríamos apoyando para contralor y subcontralor de la república en ese preciso tema la la presidenta de la comisión de credenciales había mencionado como que ya habían hecho esa depuración de algunos y tenían una lista de los posibles pues personas que pudieran ocupar el cargo esa esa lista es diferente a la que ustedes tienen o esa lista ya se compartió con los diputados o no la tienen mira esta es una hoja que te estoy mostrando que fue la que ella subió ayer esta hoja que te estoy mostrando simple y sencillamente nos dicen que ellos van a iniciar el proceso de revisión de los perfiles que les han llegado a nosotros en mi despacho yo no tengo nada ahorita tengo mi despacho yo no tengo ningún perfil a mí no me ha llegado ni una hoja de vida a mí no me ha llegado nada los perfiles los están revisando en estos momentos y vuelvo y repito es simplemente un check mark es un check una verificación de que cumplen con lo que dice la ley pero aquí no es que estamos verificando estamos entrevistando de que estamos siendo robustos con el proceso no simplemente se está siguiendo con lo que la presidenta por si se estableció en la asamblea a través de la resolución que fue aprobada punto y sencillo eso es lo que ellos están haciendo eso no es mentira si lo están revisando pero a nuestro despacho no ha llegado nada si ella dijo que llegó algo yo quiero que me diga porque mi despacho no hay nadie no hay nada ni un documento entonces vuelve vuelvo y digo una cosa es lo que que ellos han estado acostumbrados por hacer y otras cosas lo que nosotros queremos hacer nosotros vamos a seguir el procedimiento que ella quiere si la presidenta en este momento quiere sesionar nosotros vamos y sesionamos no hay ningún problema pero nosotros también tenemos la 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 capacidad y nosotros también tenemos la voluntad de querer hacer un proceso abierto porque te voy a hacer te voy a decir algo a mí no me gusta que vengan los contralores y esto se puede prestar para malas prácticas los candidatos a contralor aquí a mi oficina a mostrarme su hoja de vida hablar conmigo para qué porque ahí se puede prestar para el matraqueo ahí se puede prestar para 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 dar esa platita por debajo para por voto no nosotros tenemos que hacer las cosas de forma transparente de forma abierta conste que el procedimiento no lo establece ahora perfecto habría que modificar y es parte de lo que yo me comprometo a entregar un anteproyecto de ley que modifique los procedimientos de escogencia del contralor y su contralor porque eso se puede hacer porque el rory y eso está aquí en el reglamento interno tanto nos quejamos del reglamento interno bueno queremos que las cosas cambien hay que cambiar esto y nosotros ya presentamos modificaciones yo voy a presentar otra porque esa si no estaba incluida que tiene sobre el tema de la que va a tener una modificación sobre un nuevo procedimiento sobre el reglamento interno para la escogencia del contralor y su contralor y no solamente estos también los otros cargos que son nombrados por la asamblea y ratificados aquí mismo por la asamblea que vienen siendo el magistrado del tribunal electoral el defensor del pueblo que él se rige bajo su propia ley pero igualmente vamos a ver qué tipo de modificaciones nosotros emitimos pero vuelvo y repito nosotros estamos cumpliendo con la ley y vamos a hacer un procedimiento para nosotros robustecernos de información a la hora de tomar decisiones y no tomar simplemente decisiones porque cumple con lo que dice la constitución y ya no nosotros además de lo que dice la constitución tenemos que robustecer el procedimiento para escoger candidatos que tengan la experiencia la capacidad y sobre todo la solvencia moral prueba de poder llevar y estar sentado en un cargo que por décadas perdón que en los últimos cinco años nos ha demostrado que no no ha sido la mejor versión del contralor que hemos tenido y que diremos a alguien que seriamente nos represente y eso es lo que nosotros queremos hacer. Ahora diputado ayer en el pleno de la asamblea también el diputado Luis Eduardo Camacho daba entender que la vamos tiene un candidato favorito a contralor hablaba del señor Barzallo esto es cierto tienen ustedes ungido también como bancada. Mira si nosotros tuviésemos nuestro ungido no estuviésemos haciendo este procedimiento ya se lo digo yo yo creo que es el candidato es un buen candidato y no te lo voy a negar porque cumple con los requisitos y además de esto cumple con uno de los de los de las listas o de los puntos más importantes que pide la ciudadanía que es el tema de la solvencia moral prueba él quien más él ha sido presidente de transparencia internacional y que venga a presidir un una institución como esta es importante pero nosotros no descartamos de evaluar los otros perfiles y por eso nosotros no simplemente nos dejamos llevar por un currículum nosotros necesitamos escuchar a la persona ver qué traen las personas y no solamente él todos los otros candidatos que se hayan anotado el día de hoy para poder entender qué hay en su mente entender cómo manejarían ciertas situaciones cómo manejarían el tema de la descentralización paralela el tema de los auxilios económicos que tanto que tanta indignación ha creado en la ciudadanía y muchas otras cosas más que sabemos que ya el pueblo está cansado que se utilicen los fondos públicos a diestra y siniestra y no para para solucionar los problemas los panameños vuelvo y repito nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del pueblo a mí no me pusieron aquí simple y sencillamente para seguir un papelito lo que dicen los demás y cumplir con lo que me manda mi grupo no 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 hasta nosotros dentro de la bancada tenemos la potestad y tenemos la decisión de decir a quién nosotros queremos apoyar y argumentar y debatir y decidir no es simplemente decidir por decidir y es algo que yo quiero que la ciudadanía se le quede claro que nosotros venimos aquí a trabajar y hacer las cosas bien diputado algo importante que quiere saber la ciudadanía cuando podríamos tener o en qué tiempo podríamos tener ya nuevo contralor o contralor o contralora de la república de panamá eso es un buen punto y y gracias y ser por por responderlo vuelvo y vuelvo y les digo esto depende mucho de la presidenta esto depende de la comisión de credenciales de la presidenta de la asamblea nacional de diputados esto depende mucho de qué tan rápido trabajen los el equipo técnico de la comisión de credenciales para revisar esos perfiles y que cumplan con la ley con la constitución entre más rápido este trabajo se pueda hacer más rápido nosotros vamos a poder seguir el procedimiento ya establecido en la resolución y allí seguir todo esto para poder ir al pleno postular a los candidatos que nosotros estamos interesados en apoyar y empezar las votaciones para mí que se haga lo más rápido posible si yo me tengo que quedar aquí hasta las doce una dos tres de la mañana trabajando yo lo voy a hacer porque nuestra disposición es avanzar por el país yo tengo cinco años yo no sé si yo voy a volver a ser diputado nunca más no lo sé pero lo que sí sé es que ahora tengo la oportunidad de serlo y lo quiero hacer bien y si tengo que quedarme aquí todo el día me quedo todo el día trabajando mi esposa lo entiende porque ella sabe que nos metimos en esto juntos para trabajar por el país excelente muchísimas gracias al diputado de la bancada independiente luis lujo duque dándonos a conocer detalles importantes obviamente sobre esas entrevistas que realizará la bancada el día de hoy que bien dijo el diputado también invitan a los diputados de otras bancadas para que participen las mismas iniciarán desde las ocho de la mañana nosotros vamos a estar dando el seguimiento diputado a estas entrevistas y a toda la información que se genera obviamente un tema muy importante y que el panameño está esperando que se tome una buena decisión que tenga excelente día saludos gracias gracias a ustedes hasta luego giselle pronto regresamos gracias a scotcha bank y ¡Gracias!